No, no hay quien engaño, no tengo nada. Desayunaré primero, ¿por qué reprobar con el estómago vacío? No, olvídalo, comeré una banana. Un momento. ¿Cómo dije? De no haberse caído el carro. No, 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 no te subestimes. Eres la única que pensó poner el huevo ahí. Varios de los grandes descubrimientos científicos pasaron por accidentes. Como Sir Isaac Newton, su gran descubrimiento fue después de que una manzana le cayó en la cabeza mientras dormía. Oye, no sabía que así fue descubierto el pastel Newton. Sí, 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 así fue.